¿Me puedes decir, por favor, cómo se hace una meditación con dos nombres de Dios combinados? Hay un método sistemático, una letra de una séfila, de nombre de Dios de una séfila, con otra letra. Porque yo te he visto, no siempre es uno, uno. ¿Cómo se hace? ¿Has hecho alguna vez el pan de Shabbat? ¿Nunca has trenzado el pelo de alguien? Las mujeres que saben hacerse trenzas, así se trenzan los nombres de Dios. Se pone el nombre de Dios en la vertical, el otro nombre de Dios en la vertical y luego se lee a la horizontal. Uno, 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 ¿lo entiendes? Sí. Se escriben a la vertical los dos y luego se leen a la horizontal, de derecha a izquierda. Y si son tres nombres, escriben los tres nombres a la vertical en tres columnas diferentes y luego se leen a la horizontal. Evidentemente, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, siempre. ¿En qué sentido? ¿El más importante lo pongo a la derecha? No, el que quiero que baje es el primero que pongo a la derecha. En columna, el que quiero que baje. El que me va a hacer de canal, le pongo en el medio. De acuerdo. Y el que va a ser de recipiente, el último. De acuerdo. O sea, ingrediente, canal y recipiente. A la derecha el ingrediente. En el medio, el canal. Y el último, el recipiente. Más preguntas que vamos a empezar la clase. ¿Ya? Bien, hoy es domingo 15 de diciembre de 2013 en la Fundación Ithiel Foundation. Estamos con la Parashami Ketz, que es un comentario del Zohar Akadosh, de Rabbi Shimon Bar Yojai. Y seguimos, creo que es la tercera clase ya que estamos dando, la número 57. Van creciendo. Bien. Hay cosas muy interesantes en esta Parashah. Por lo menos en esta parte de la Parashah que vamos a comentar. La primera. Es que Akadosh Baro Hu le da un poder especial al Sadiq. Para que éste pueda nutrir o alimentar al mundo. Un poder especial a un Sadiq. Para que él pueda alimentar al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo entero puede depender de una persona. O sea, todos los otros humanos de la Tierra pueden estar creando daños en las esferas celestes, en dimensiones paralelas, en dimensiones físicas. Y por el mérito de un solo Sadiq, de un solo justo, el mundo puede estar alimentado. Y si no fuera por él, el mundo dejaría de existir. Es lo que pasó con Yosefa Sadiq. Yosefa Sadiq tuvo un mérito. ¿Y cuál fue su mérito? El Zohar Akadosh dice que supo hacer la unión entre el Sol y la Luna. ¿Qué es la unión entre el Sol y la Luna? Vamos a descifrar. El Sol es un arquetipo. Es un símbolo. Es un símbolo que representa la consciencia. Conciencia S.C. No conciencia, sino conciencia. Y la Luna representa el sexo. El sexo. La Luna representa el sexo. En otro campo hablaremos de la imaginación cuando nos situamos en Malhut. Pero en este caso, el Sol y la Luna es la conciencia unida con el sexo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por supuesto, la imaginación siempre va asociada al sexo. Porque toda la líbido está en la mente. O sea, está en la imaginación. Una persona con una preocupación no puede funcionar bien sexualmente. Entonces, claro que está ligado el sexo con la imaginación. Pero no te pide que esté ligado el sexo a la imaginación. Te está pidiendo que esté ligado a la consciencia. Entonces, el Sol también representa el varón. Y la Luna representa la hembra. Entonces, ¿cuál fue el mérito de Josefa Tzadik? Su mérito fue cómo consideraba la unión conyugal. ¿Cómo la consideraba? No la consideraba simplemente como una unión de dos cuerpos, sino que le asociaba una consciencia superior. La consciencia superior pertenece a los mundos de arriba. El sexo pertenece al mundo de abajo. Y él unía la consciencia de arriba al acto sexual. ¿Qué quiere decir? Que igual que Dios ha unido el alma al cuerpo, el hombre, para ser, para emular a Dios, para simular su manera de ser, también tiene que unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es decir, tiene que incorporar el alma al acto sexual. El acto sexual puede ser un acto totalmente animal o puede ser un acto asociado al alma y entonces hace como Akadosh Baruj Hu, une el alma al cuerpo. Entonces lo que no puedes hacer es decir al alma, te excluyo mientras tengo una relación conyugal, una relación sexual. ¿Por qué? Porque entonces dejas de ser un sadique. Pero aquel que sabe unir la conciencia al acto sexual, ese Dios le da un poder particular para que pueda nutrir este mundo. Y ahí llegamos a otro concepto es que la conciencia tiene que dominar la imaginación y no la imaginación dominar la conciencia porque si la imaginación domina la conciencia podemos caer en la promiscuidad. La promiscuidad es todos con todos. Es decir, pues como las gallinas, todos con todos. Las gallinas son promiscuas. Entonces dejaríamos de llevar la imaginación a ir a la deriva sin control. Entonces lo que te pide para ser sadique es que tu imaginación esté bajo control. ¿Qué ocurrió cuando Yosef hizo esto? ¿Unió la conciencia al acto conyugal? Pues cuando hubo una tentativa por parte de la mujer de su carcelero Potifar de seducirle para hacer actos inmorales, es decir, sin conciencia, él dijo no. Porque él se acordó de la enseñanza de su padre Yaacov y entonces cuando le dijo no, él dijo yo no voy a tener una relación sexual excluyendo mi conciencia. No voy a ser como una gallina y depravar mi sexo. No. Porque el sexo está unido a la circuncisión. La circuncisión es un acto que tiene que ver con las fuerzas celestes y no va a impurificar su circuncisión. Entonces Dios le dio el poder de nutrir el mundo entero. Porque gracias a él el mundo no pasó hambre. Y gracias a esta actitud todo el mundo se prosternaba ante Yosef porque Yosef empezó siendo bisrey pero cuando murió el faraón fue él el faraón. Prácticamente el rey del mundo. Todo el mundo reconoció su supremacía. Y aquí dice Oshuara Katoz algo muy bonito. Dice Aquel que une la conciencia a su sexo Dios considera que ha hecho las 613 Mishvot y hoy sabemos que es imposible hacer las 613 Mishvot porque la mayoría de ellas tienen que ver con el Kohen Gadol en el templo y como no tenemos ni Kohanim, ni Kohen Gadol, ni templo de la época entonces hay un montón de Mishvot que no podemos hacer. Pero aquel que ha cuidado su berit y que ha unido la conciencia es decir, que ha sabido hacer meditaciones un acto de conyugal y todo esto entonces Dios considera que ha hecho las 613 Mishvot como si el templo estuviera funcionando y que se hicieran todas las Mishvot de los Kohanim de los sacerdotes. Pasamos a un segundo tema y dice que el alma se desarrolla simultáneamente con el cuerpo ¿qué ocurre? Cuando el alma necesita cuidados y socorro el cielo le manda una fuerza adicional porque hay que entender que cuando el cuerpo es un bebé el alma que entra dentro de ese cuerpo es solo un cachito muy poquito de alma el alma tiene una gran inmensidad de tamaño la parte que entra en un bebé es muy pequeñita y a medida que crece el cuerpo también crece el alma y a veces el alma está en en descompensación con respecto al crecimiento del cuerpo entonces Dios manda una fuerza adicional y en todos estos procesos hay que entender que Akadosh Baruj Hu ya había planificado todos los sucesos de Egipto porque él envió la hambruna al mundo o sea el hecho de que haya hambre en el mundo para que Yaacov y sus hijos pudieran ir a Egipto o sea que primero creó el mal para que luego esté el bien entonces hay que saber que a veces Dios elige un hombre porque tiene placer con ese hombre igual que un hombre tiene placer con una mujer pues Dios puede tener placer con un hombre estamos hablando de un placer del olamabao un placer del mundo de arriba y cuando tiene placer con ese hombre vease el placer que tenía Akadosh Baruj Hu con Yosef Atzadik él hace que ese hombre con el cual tiene placer se ponga por encima de los otros hombres lo que pasó con Yosef Atzadik que le hizo Faraón de Egipto y hace que todos sus enemigos se inclinen ante él por eso en Bedeshit 42 versículo 6 dice que Yosef mandaba sobre todo Egipto y Egipto era la mayor potencia del mundo en aquel momento entonces dice cuidado todos los seres humanos estamos atacados por un espíritu maligno todos los seres humanos este espíritu maligno rodea al hombre y trata de generar enemistad en todas sus cosas para que todo le salga mal y la única manera de defenderse contra esta situación que todo humano soporta y sufre es el estudio de la Kabbalah porque el estudio de la Kabbalah rompe la fuerza de ese enemigo de ese espíritu maligno que genera enemigos en tu vida por eso en el Salmo 18 versículo 40 dice y has vencido por mí aquellos que se elevaban contra mí es decir que Dios hizo la lucha por mí pero cuando cuando eres un sadiq es decir cuando Dios tiene placer en mí cuando tiene Dios placer en mí cuando yo estudio en la Kabbalah y está claro que Yosef estudió los secretos del cielo con su padre Yaacov y ya sabemos que Yaacov rezaba por un lado y estudiaba por otro y sus enseñanzas las transmitió a Yosef Yosef nunca olvidó las enseñanzas de su padre en todo el tiempo que estuvo en Egipto y dice Yosef cuando se hizo dueño del país de Egipto Yosef se transformó en la imagen del sol que domina sobre la luna ahora entendéis lo que es la imagen del sol que domina sobre la luna él dominaba sobre los impulsos sexuales el impulso sexual no le dominaba es decir no es que no tuviera relaciones conyugales sí que las tenía pero con conciencia no de una manera puramente instintiva entonces el dice el sol iluminaba la luna y la alimentaba es decir que la conciencia alimentaba su imaginación sexual y entonces el nombre de Dios que está asociado a la sefirá donde está situado el sol es Yudke Vavke Yudke Vavke que es el nombre con el cual se hacen los milagros nombre que no tenían los egipcios que es el Yudke Vavke está asociado a la sefirá Tiferet está asociado al patriarca Yaakov y está asociado al planeta sol que tiene que ver con la conciencia que es el arquetipo de la conciencia y la luna está asociado al nombre Shaddai entonces cuando trenzo Yudke Vavke con Shaddai que estoy haciendo le estoy diciendo a mi alma no vas a tener relaciones conyugales sin conciencia la vas a tener con conciencia igual que hizo Yosef Atsadik por eso esta trenza de nombres es de gran poder porque hace que seas placentero a Akadosh Barujo tanto es así que Yosef subió en un momento dado gracias a esa conciencia desde Tiferet subió a Binah y está escrito que Yosef era la imagen del jefe celeste de donde salen todas las almas de donde salen las almas de Binah y donde todas las almas se alimentan de donde se alimentan de Binah que es un nivel de conciencia muy elevado por eso dice que los hermanos de Yosef se prosternaban ante Yosef y eso es un arquetipo hay que saber que quiere decir que los hermanos de Yosef se prosternaban ¿cuántos hermanos habían? ¿cuántos? 11 ¿por qué se prosternaban ante él? ¿qué quiere decir? Yosef ¿en qué Sefira se sitúa? en Yesod es decir en la luna en Yesod los otros 11 representan los 11 signos del Zodíaco restantes ¿y qué quiere decir? que los 11 signos del Zodíaco se prosternan ante la fuerza de Binah Binah es la mamá de toda la fuerza astral es decir el Tikun aquel que sube a Binah puede cambiar un Tikun de hecho Yosef que llegó a subir a Binah primero fue Tzadik de Tzadik se unió a Tiferet con la enseñanza de su padre Yaacov y desde ahí subió ahí donde se alimentan todas las almas subió a Binah y cuando subió a Binah pudo cambiar todo el karma del mundo que era el hambre ¿y qué hizo? hizo que el mundo no tenga hambre es decir que si uno quiere cambiar el karma el Tikun tiene que subir hasta Binah que allí es donde está la plastilina de los eventos podemos cambiar los eventos como la plastilina de los niños que le vuelven a dar la forma le puedes dar la forma de un elefantito o de una tortuguita le puedes dar la forma con la plastilina aquí puedes dar la forma de una situación donde no hay hambre una situación donde no hay dolor una situación donde tienes hijos una situación donde llueve el mundo donde se manejan los eventos como se maneja la plastilina es Binah pero para llegar a Binah primero tienes que ser como Yosef Tienes que tener la conciencia como Jacob y luego tienes que cruzar el mundo de la lógica y subir hasta Binah entonces que los hermanos se prosternen delante de Yosef quiere decir que los astros el karma la situación astral se somete a la voluntad de Binah y Binah que es no lo leas Binah lee Ben Ya los que no entienden lo que quiere decir Ben Ya dicen hijo de Dios Ben es hijo y Ya es Dios pero no es eso lo que quiere decir voy a enseñar en la pizarra Ben Ya no quiere decir hijo de Dios en el sentido literal sí pero en la realidad hay que saber que en el árbol de la vida el mundo de Atsilut que es Keter Jojma Binah Keter Jojma es Yud y Binah es He Ben Ya quiere decir esto es Keter Jojma es decir tenemos la Yud la punta de la Yud está en Keter el rabito de la Yud está en Jojma y la primera He del nombre de Dios está en Binah Ben Ya quiere decir que yo me he situado en el mundo de Atsilut entero es decir en este mundo que está por encima del mundo astral se cuecen los eventos aquí es donde fabrico los eventos y yo quiero hacer un milagro tengo que subir donde está la plastilina donde no tiene forma aquí le doy forma y cuando baje a través de las esferas astrales que es el software que Dios nos ha dado para crear eventos ya toma forma ya se cristaliza entonces ¿qué quiere decir? que el hombre siempre está animado para ir en el camino que Dios le propone pero si él se propone otro camino pues Dios le anima también ¿qué quiere decir? si el hombre quiere el camino de la Kedusha Dios le va a abrir las puertas de la Kedusha de la santidad y le va a hacer que encuentre maestros que encuentre libros que encuentre enseñanzas pero si quiere elegir un camino de mal Dios le va a ayudar en el camino de mal y le va a abrir las autopistas del mal y le va a hacer encontrar demonios gente mala etc es decir tú vas a elegir un camino Dios te va a alentar en el camino que has elegido entonces es mejor elegirlo de entrada por el camino bueno porque una vez que has cogido una autopista equivocada tienes que ir hasta el final de la autopista para dar la vuelta la teshuva es más complicada por eso hay un arquetipo importante que es cuando hacemos netilatia daim llenamos cuando nos lavamos las manos para purificar las manos que es un pequeño mikve cogemos el recipiente con la mano derecha y le damos orden a la mano izquierda de servir a la derecha o sea yo lleno el agua con la mano derecha le doy orden a la mano izquierda de servir y quien va a verter el primero va a ser la mano izquierda a la derecha es decir le estoy diciendo al cielo he elegido el camino de la derecha no el camino de la izquierda esa es la kafana cuando hago netilatia daim entonces en Bereshit 42 versículo 8 dice que Yosef reconoció a sus hermanos entonces si Yosef estaba ya había subido de de Yesod a Tiferet y de Tiferet a Bina desde Bina reconoció a sus hermanos es decir vio todas las fuerzas astrales y kármicas y que hacían las fuerzas astrales y kármicas querían matar a Yosef y que hizo Yosef tuvo piedad tuvo piedad de sus hermanos y el Zohar dice la piedad es la mida es decir la virtud de la perfección alguien perfecto es alguien que tiene piedad Rahamim Rahamim es misericordia pero la piedad es cuando tú tienes que hacer una venganza contra alguien y en vez de vengarte te apiadas de esa persona entonces en ese momento se considera que eres un ser perfecto por eso una de las leyes del Mesilat y Esharim es decir del camino de los de los justos de los rectos es que cuando ves caer a tu enemigo no te alegres porque es un es un símbolo de piedad no es que la hayas hecho caer tú sino que el cielo la ha hecho caer si te alegras es que eres despiadado y mucha gente se alegra de ver a su vecino o su enemigo caer pues es una es una señal de no ser de no tener piedad y en los proverbios 3 versículo 17 dice algo muy bonito aquellos que tienen piedad sus caminos son bellos y todos sus senderos están llenos de paz porque mucha gente le pide a Dios algo que se llama Nahatruaj Nahatruaj ¿sabéis lo que es? es una expresión hebrea que hay que conocer muy bien en su en su fundamento Nahatruaj es paz interior todo el mundo está en guerra entre su alma y su cuerpo todo el mundo está con un estrés es tremendo porque su alma y su cuerpo no se entienden y cuando uno se entiende en el alma y el cuerpo tampoco se entiende la persona con su alrededor que eso es el reflejo de la guerra que tienes en tu interior si tienes una guerra entre alma y cuerpo luego tienes una guerra en los eventos de tu vida contigo porque estamos proyectando lo que nos pasa dentro pero aquel que tiene piedad Dios le recompensa con Nahatruaj con paz interior la manera más feliz de vivir en este mundo es tener Nahatruaj paz interior pero eso es un mérito que solo ganas cuando tienes piedad aquí hemos pasado de la cabalá a la moral judía ¿y dónde está la diferencia entre la cabalá y la moral judía? no la hay no hay ninguna diferencia toda la cabalá te va a llevar a una moral muy profunda pero no una moral hecha por legisladores y por hombres o por el código civil o penal no, no es una moral dictada por el cielo tú llevas a alguien a un tribunal porque ha hecho algo malo y te preguntan qué castigo quieres para tu denunciado y la gente dice el máximo castigo ¿qué diría una persona con piedad? ningún castigo ¿quién hace eso? vete a los tribunales a ver quién dice le llevan a los tribunales le van a castigar te preguntan qué castigo quieres y dices ninguno ¿quién hace eso? eso es piedad pues la recompensa es vivir con paz interior seguimos hay que saber por qué Dios ha creado el hombre el Zoraca 2 aquí nos va a decir por qué Dios nos ha creado nos ha creado únicamente para que estudiemos la Kabbalah y la pregunta es ¿y por qué? dice porque cuando estudies la Kabbalah los secretos profundos de la Torah vas a conocer la gloria de tu creador y le vas a le vas a hacer el honor de reconocer su grandeza pero ¿cómo puedes honrar a tu creador si primero no lo conoces y segundo no sabes cómo hace las cosas que por qué mecanismo hace las cosas y los mecanismos por los cuales él hace las cosas son de gran profundidad si no estudias los secretos de la Torah no vas a entender ese mecanismo entonces de repente me doy cuenta que un hombre que Dios elevó al máximo nivel como y por eso le montó todo ese escenario hasta hacerle faraón porque él reconoció la gloria de Akadosh Baruj y cuando Akadosh Baruj le puso a prueba con la mujer de Potifar demostró que su conciencia estaba muy elevada y Dios ¿qué dijo? pues me complazco en ti y haré de ti un faraón es decir un rey del mundo entonces aquí el Zohar número 1 199A dice lo siguiente Akadosh Baruj dijo a Adam la sabiduría es temer a Akadosh Baruj y ya hemos dicho que el temor de Dios es un temor reverenciado reverencial es un temor no es temor de miedo es quedarse asombrado por su grandeza pues para asombrarte por su grandeza primero tienes que ser un gran sabio para ver dónde está esa grandeza y dice y la inteligencia de un hombre es saber alejarse del mal su sabiduría es conocer los mecanismos de Dios y su inteligencia es alejarse del mal y un hombre tiene que ser sabio e inteligente allí están las dos definiciones para aquel que crea que el mundo puede ser destruido el Zohar Akadosh nos dice lo contrario y nos dice Akadosh Baruj Hu tiene siempre una mirada sobre la tierra para que ésta jamás sea destruida y el único mérito que puede tener un hombre en este mundo es conocer a su creador no hay otra moneda más cara en el mundo de arriba luego los negocios y el dinero son llamados tesoros de iniquidad así lo llama Rabi Yosé alumno de Rabi Shimon Bayo Hay tesoros de iniquidad ¿por qué? porque dice tienes que pasar más tiempo estudiando la Kabbalah que haciendo negocios iniquidad tesoros de iniquidad lo contrario lo contrario de equidad de justicia es la injusticia tesoros de injusticia es decir más tiempo tienes que dedicar a la sabiduría que al hacer negocios los sabios que hacen por la mañana se dedican a la sabiduría y por la tarde se dedican a los negocios y aquí el Zorakadosh Baruj Hu dice el Zorakadosh dice que el árbol de la vida es llamado el Zohar es también llamado justicia esta justicia en hebreo se dice Tzedek y Tzedek está ligado con Malhut quiere decir que el árbol de la vida donde hay que plantarlo es en este mundo físico qué quiere decir que hay que plantar el árbol de la vida en este mundo físico que hay que estudiar el Zohar estando en este mundo físico no vamos a estudiar el Zohar estando ya en el otro mundo después de la vida no en este mundo físico es cuando hay que estudiar el árbol de la vida y por eso está escrito que hay que plantar el árbol de la vida que es el Zohar en Malhut y ahí viene la orden de estudiar la Kabbalah aquí en esta vida Zohar Akadosh luego nos habla de la Tzedakah dice Tzedakah Tachil Mimavet es decir la caridad te aleja de la muerte ¿por qué? porque la Tzedakah es la que une la luna con la tierra es decir la que une el Tzedik con el Zohar porque el Zohar es aquí en Malhut que hay que estudiarlo y cuando tú enseñas Zohar estás haciendo Tzedakah aquel que no estudia el Zohar dice no hace sus deberes y va a perder su vida aquí y su vida en el otro mundo o sea va a tener una vida en vano y luego pasa un atributo de Yosef que sabía leer los sueños entonces dice no no cuentes nunca un sueño a una persona que no te ame porque su interpretación si es una mala interpretación te puede traer graves problemas y el sueño tomará la forma de aquel que se lo interprete aquí dice algo muy bonito sabéis que Yosef está asociado a la Sefirah Yesod que está asociado a la Luna y Malhut que es la Tierra está asociado a la Tierra entonces Malhut está asociado a la Tierra la Tierra es femenina y recibe todas las Sefirot por encima de Malhut son dadoras emanan son masculinas y la Tierra es femenina entonces ¿quién dio a quién? Yosef a sus hermanos Yosef alimentó a sus hermanos entonces dice todas las tribus venían del mundo femenino y Yosef venía del mundo masculino la letra Alef que representa el nombre de Dios de Egie es una letra que simboliza el principio masculino y la letra Bet que es con la cual empieza la Torah Bereshit que quiere decir al comienzo Bereshit empieza por Bet representa el mundo femenino y el y el macho tiene que unirse con la hembra que quiere decir que Dios la Alef tiene que unirse con el mundo que es femenina que es femenino y ¿quién hace la unión entre Dios y el mundo? El Sajik y para terminar os voy a dar un vocabulario importante cada vez que oigamos la palabra Zot está hablando la marca de la circuncisión y dice que el rigor no tiene donde agarrarse a la persona que hace la tzedakah con esto vamos a acabar los conceptos de hoy y os doy paso a preguntas las que queráis y cuando dije que el rigor no tiene presa sobre aquellos que hacen la tzedakah considera que el estudio del Zohar es hacer tzedakah el estudio del Zohar es hacer tzedakah pero entonces si hay que estudiar el Zohar en Malajut ahora claro eso se llama plantar el árbol de la vida en la tierra las escuelas celestes que están estudiando más todavía las escuelas celestes son las que te mandan la inspiración de lo que tú vas a comprender estudiando en el Zohar están estudiando el Zohar está codificado cuando tú estás estudiando el Zohar recibes inspiración ¿de dónde? de las escuelas celestes así que las escuelas celestes y las escuelas terrestres están conectadas porque la una inspira a la otra y si no tienes la inspiración no vas a entender nada hay desconexión tengo inspiración bien preguntas hablaste de que habían 11 hermanos que se prosternaban ante Josef Atzadik Benjamin sería uno de ellos entonces todos todos ellos todos todos ellos representarían los astros todos representan los zodiacos ¿y Pisis? ¿cuál es el hermano que representa Pisis? cada cada uno Pisis está regido por Júpiter está en G7 eso en el Sefer Yetzira tienes todas las correspondencias deberías escuchar las clases del Sefer Yetzira porque ahí doy todas las correspondencias de Sefirot patriarcas planetas colores midot etcétera hay una cantidad de correspondencias infinitas está en el libro también el libro la redención está bien están todas las correspondencias porque he puesto en el libro la redención mío pone todas las tribus una por una a qué letra corresponde y a qué Sefira corresponde y a qué color corresponde y a qué olor y a qué todo corresponde de hecho eso es mi pregunta más o menos va relacionado a esto en tu libro dice que las dos Shins suman siete y que el de cuatro palos representa la energía de misericordia y bienestar que son Júpiter Sol Venus y Mercurio y la de tres palos representa la energía de severidad y juicio y que son Marte Luna y Saturno entonces las personas que tienen por ejemplo como ella que son de Júpiter Pisces y que están más conectados están con Júpiter con Júpiter sí es Jesús pero lo que quiero decir es tienen más energías de misericordia que los otros signos que están regidos por Marte estás hablando sólo de dónde tiene el Sol sí pero es que no sirve eso hay que ver toda la carta entera dónde tiene cada planeta y cómo están configurados los planetas entre sí pero eso es influencia astral si subes a Binah los astros se inclinan ante Yosef sales de la influencia astral es que todo el Zohar es enseñarte a salir de la influencia astral ¿quieres la prueba? Zohar no hay que leerlo Zohar hay que leerlo Ras He Ras en arameo quiere decir secreto y He es la primera He del nombre de Dios lo ha escrito aquí en la pizarra y hemos dicho que la Yud es Keter y Hojma y Binah es He entonces es el secreto de estar aquí en Binah el Zohar el secreto de estar en Binah es decir es el secreto de estar por encima de la influencia astral eso es Zohar también en Shabbat también llegamos a Binah ¿no? llegamos a Binah por muchos caminos te metes en el Mikveh estás en Binah lees el Salmo 145 te conectas a Binah lees el Zohar estás en Binah ¿y todo eso están relacionados uno con otro? por ejemplo el hacer Shabbat con estudiar Zohar ¿hay una correlación? claro la mejor correlación es estudiar Zohar en Shabbat y hacer el Mikveh en Shabbat y hacer el Mikveh en Shabbat antes de Shabbat por supuesto ¿más? ¿no? pues nada pausa vamos a empezar la meditación la semana pasada vimos un versículo de Mishle es decir de los proverbios y sacamos los Sofetegot es decir la última letra de cada palabra que nos dio un código que os acordáis era Kolahavá que era el Sod Tekol es decir era el secreto de la voz ahora vamos a sacar de esa misma frase no los Sofetegot sino los Rashetegot es decir la primera letra la inicial de cada palabra entonces dice Tzadik O'Hel Lishba Na'afsho y sigue y dice el Tzadik come come para saciar su hambre y ahora cogemos las iniciales Tzadik es la letra Tzadik O'Hel la letra Alef Lishba Lishba es la letra Lamed Na'afsho la letra Nun y os voy a escribir este nombre este código que sale de este versículo perdón ¿qué versículo era? era de Mishle es decir de Proverbios capítulo 13 versículo 25 hemos dicho las iniciales eran Tzadik Alef Lamed y Nun y nos da la palabra el nombre de Dios Sa'olna pues da la casualidad que este nombre de Dios corresponde con un nombre de un ángel que se llama Piniel lo voy a escribir y Piniel viene de la palabra Panim el rostro Piniel se escribe con la vocal y la P la P con una I la Nun con una I una I también un solo punto abajo y no se ve con el libro voy y la L con un CD Piniel Sa'olna tiene la misma tiene la misma que Piniel que Piniel 171 171 hemos sacado 171 y Piniel es P80 Nun 50 80 80 y 50 130 y la I 10 140 y la I 141 y 30 171 sacamos 171 y da la casualidad que Piniel quiere decir la faz de Dios bueno pues en Bereshit en Génesis 32 versículo 31 dice algo extraordinario escuchad bien Jacob llamó el sitio llamó el nombre del sitio Piniel porque vio a Dios cara a cara en ningún sitio pone que se ve a Dios cara a cara y Dios lo llama Eloquim en este caso Eloquim sabemos que es la numerología de la palabra Ateba la naturaleza es decir vio la fuerza divina escondido dentro de la naturaleza vio a Dios dentro de la naturaleza Bereshit 32 31 capítulo 32 versículo 31 y Jacob llamó el nombre del sitio Piniel porque vio a Dios cara a cara y cuando vio a Dios cara a cara dice y mi alma fue salvada es decir que para salvar el alma de una persona tienes que poder ver a Dios cara a cara y con que la ves con este ángel Piniel pero no meditamos sobre Piniel meditamos sobre Saolna sobre este nombre pensando que es la numerología del ángel Piniel y con este nombre puedes ver Dios cara a cara Dios sale de su escondite porque nosotros que vemos vemos árboles vemos el sol vemos la luna vemos la naturaleza pero no vemos a Dios pero Dios se esconde en la naturaleza igual que el alma se esconde en un cuerpo Dios se esconde en su naturaleza pero si quieres verle cara a cara tienes que meditar Saolna ni más ni menos ves el alma de la naturaleza pero vamos más allá es también la numerología de dos palabras que es Kiseh Melech Kiseh Jaf Sameh Alef lo he escribido quiere decir el trono Kiseh es el trono Jaf Sameh Alef que es el trono Kiseh Melech Melech es del Rey quien es el Rey es Dios pues Kiseh Melech lo he escrito aquí arriba el trono del Rey numerología 171 que quiere decir que para ver la faz de Dios tienes que meditar Saolna y la manera de verle es hacer de tu persona un asiento donde Dios se sienta me haréis un templo y habitaré en ellos esta es la manera de hacerle un templo y me haréis un templo y habitaré en ellos es decir nosotros vamos a hacer el trono del Rey quien va a ser el trono del Rey nuestra esencia nosotros entonces con este nombre Saolna activamos Piniel que es la faz de Dios podemos verle como haciendo Kiseh Melech haciendo de nosotros su trono donde él va a venir a morar Saolna hace que Dios more en la persona ni más ni menos ¿lo habéis pillado? os lo repito me da igual bueno pues después de esta demostración borramos todo lo demás y dejamos Saolna y lo vamos a meditar entre otras cosas este nombre sirve para adelgazar no es broma porque el Salmo dice el justo come solo para saciarse y el injusto el impío nunca se sacia es decir que también te da la pista cuando tú tienes a Dios dentro ya no buscas más alimento porque el que come mucho es que está buscando esencia divina no la encuentra pero si la ha encontrado ya no necesita comer ¿por qué? porque ya se siente lleno así que acabamos de dar un nombre de Dios para la dieta pero ¿por qué dieta? porque uno se siente lleno de la esencia divina y ya no piensa en comer muy bien pues respiramos tres veces profundamente los pies en paralelo al suelo las manos sobre las rodillas respiramos respiramos tres veces profundamente respiramos energía positiva exhalamos todo estrés otra vez nos vemos dentro de una estrella David de color oro y llamamos las diferentes letras que vamos a enumerar a nombrar de color blanco llamamos la letra Tzadi y la iluminamos llamamos la letra Alef y la iluminamos llamamos la letra Lamed y la iluminamos llamamos la letra Nun y la iluminamos recordad que es la numerología guimatria de la palabra Piniel la faz de Dios y también Kise Melech el trono del rey lo vamos a hacer de nosotros un recipiente para recibir la energía divina la conciencia divina y poder ver el mundo de otra manera ahora tenemos todo el código Tzahol Na iluminado juntamos las llamas la Tzadi con la Alef la Alef con la Lamed y la Lamed con la Nun que sale de la estrella David que actúa de pantalla delante de nosotros se une en una sola llama sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de nuestra estrella de David y va bajando hacia nosotros donde nos vemos como una columna de luz va bajando penetra nuestro cráneo ilumina nuestro cerebro baja el corazón ilumina el corazón y baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón, 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 cerebro expulsamos esta luz por el pico superior de nuestro cráneo forma una nube de destellos de luz y vemos como nuestro interior se ha iluminado para hacer un trono del rey es el trono de Melech Moach Lev Kavet Kavet así que él va ahora a tener su asiento en nuestro cerebro nuestro corazón y nuestro hígado y ahora el ángel Piniel activa que nuestra conciencia pueda conectar con ver la esencia divina en la naturaleza ahora nos ponemos en coro la tierra la ponemos en el medio de nosotros y proyectamos este poder que tenemos de ver a Dios en la naturaleza hacia la tierra Baja Metatron Sandalfon Mashiach supervisan este trabajo y cuando las conciencias puedan ver la esencia divina cambiarán los comportamientos las conciencias al ver la esencia divina en la naturaleza las conciencias de las personas se sorprenden reaccionan y empiezan a comprender el mundo y el porqué de las cosas lo que genera un cambio radical en las conductas y ahora vemos como los seres humanos maduran y pasan de un estado de infantilismo a un estado de madurez lo que tenía valor antes ya no tiene valor ahora estamos provocando una aceleración de la evolución de la mente humana y de su consciencia y pasamos de bebés a adolescentes y de adolescentes a gente madura cambian las prioridades y cambian las inquietudes y vemos ahora como todo el mundo quiere conocer los secretos de la Torah y de la Kabbalah y así no dependerán de los astros los astros se doblegarán como se doblegaron los hermanos de Yosef ante Yosef Tendréis libre conversación con el Mashiach el Mashiach en la Mashiach en el Mashiach y de la Mashiach Esperamos tres veces profundamente y abrimos la sopa. No me has dejado bastante tiempo, pero bueno, he visto cosas. El Mashiach también ha dicho que estaba maduro, que él también había madurado. Que ya había tenido todas las experiencias que tenía que tener y que ya podía revelarse y seguir con su trabajo. Y he visto mucha piedad en todo el mundo. Esto ha desencadenado mucha piedad. 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 Mucha piedad. Más cosas, pero todavía la tengo. Con fuerzas. Piedad. Bueno, yo digamos que he visto como esta segunda ola de energía que mandábamos a la Tierra. Digo segunda porque en la semana pasada hicimos una habitación que era para mí el primer paso, que era conciencia por encima de la imaginación, que eso abría ya la mente. Entonces, esto fue como una ola más que abría todavía más y que ya por sí mismo podían ver cosas en el mundo. Y no sé por qué me enfoqué mucho en los dirigentes de varios países. Porque de ahí, pues, podían también dirigir mejor los países y que hubiese menos problemas, ¿no? Bueno, fue un poco lo que vi. No vi mucho más y Marciano me dijo nada que hubiese huido. Juslin. He visto la luz blanca estaba bastante fuerte. Y he visto la mano de Dios que se ha posado sobre cada una de nuestras cabezas. Y entonces, después, se han posado sobre la tierra y los hombres, he visto hombres y mujeres llorando y diciendo gracias, gracias a Carlos Barujo, gracias a Carlos Barujo. Y el Mashiach llegó y dijo, y el Mashiach dijo, estoy aprendiendo y estoy maduro, ya estoy maduro, ya estoy maduro. Es increíble. Y entonces, y entonces, he visto la costra de los astros salir, explotar, salir. Y los astros estaban brillantes, lisos. Había una especie de alegría en el universo extraordinaria. Muy bien. ¿Jaela? ¿No? ¿Fansuad? ¿No? ¿Isabel? Sí, yo he visto que la tierra era como un diamante inmenso y por dentro estábamos dentro, dentro de este diamante. Y cuando estabas dentro, estabas caminando sobre todo era diamante, todo era brillantísimo. Y entonces, sentías que cada uno estaba tomando conciencia de su propio ser. Y dentro, o sea, tú veías personas de distintos colores, pero cada uno estaba cambiando por dentro. Por dentro, tenía muchísima luz y empezaba a verse con muchísima luz por dentro. Y sentías que cada uno estaba pasando por este proceso, que era muy lindo. Manuel. Fue una meditación muy bonita, porque cuando hemos proyectado la luz a la tierra, he podido ver cómo cambiaba la conciencia de toda la gente en todo el mundo. La gente miraba una brinda de hierba y se daba cuenta que eso que era algo que no había visto. No la miraba con la misma mirada, o una abeja que pasaba, o un animalito pequeñito. Un árbol. Se daba cuenta de la importancia, de la naturaleza que la veían con una visión que no tenían hasta ahora. Y después también he visto cómo los ministerios, todos los ministerios de todos los países, cuando iban a hacer alguna obra, ya no la tenían que estudiarla. Iban a ver los sabios cómo tenían que hacer esa obra, cómo tenían que hacer para no estropear la naturaleza, o cómo podían hacer, porque ya tenían una conciencia tan elevada que no querían ver cómo podían hacer menos daño a lo que estaba delante de nosotros. Entonces había muchos, toda la gente que estudiaba Kabbalah, tenía mucha gente que estaba pidiendo consejos cómo hacer, cómo proceder, para justamente no herir la naturaleza, porque tenía una visión que no tenían hasta ahora. y también el Mashiach le dio un mensaje que decía, vosotros tenéis el mérito de poder cambiar la visión que tiene la gente en este momento. Gracias. Gracias. Yo he visto bastantes cosas las que habéis mencionado hasta ahora. Con lo cual lo que te diré es que vi un cambio también en que la gente era mucho más humilde, y no tenía deseos de acumular y de tener tanto por tener. No hacía falta tampoco en un mundo de un cambio de conciencia. No es necesario acumular para sí mismo tanto. Y sí también vi que el campo magnético terrestre cambiaba. Toda la energía de la Tierra cambiaba por el hecho de nuestro cambio de conciencia, y eso cambiaba toda nuestra interrelación con el resto de los universos, los planetas, los astros. Clara. Fue muy surreal. Me vi absorbida por... Bueno, en todo momento había un ojo gigantesco que siempre me estaba observando. Y me vi absorbida por una luz, era entre morado y azul, y tipo un espiral. Y de repente me exaltaba eso de que me veía entrar en... Era como en otra dimensión. Y el ojo este enorme que siempre me estaba... Mirad. Iván. Esther. Bueno, yo vi que los recipientes estaban muy grandes, muy amplios, muy limpios. Y de todo el grupo. Y todos emitíamos mucha luz. Y sentíamos una gran piedad, incluso por las fuerzas oscuras, por la maldad. Iluminábamos esa... Esa maldad con piedad. Yaco. Yo no vi mucho porque vi una luz blanca tan, 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 tan fuerte. Me impedía y no podía. Te has quedado con la luz blanca. Muy fuerte, sí. Bien. Tony. Paz interior. Paz para toda la humanidad. Paz para toda la humanidad. Najatruwaj bajaba completamente. Eso. Tú. Yo he visto que los seres humanos interactuaban con la lluvia. Que hablaban con ella, veían que era... Se fundían incluso con la lluvia. Se veía que pedían más o menos lluvia. Y era una relación muy bonita, ¿no? Y vino... Vino Larizal, que estaba también presente mientras hacíamos la meditación. Y vino el Rav Kaduri. Y me dio un beso en la frente. Y... Después vi algo más, pero ahora mismo no me acuerdo. Te he añadido dos o tres cosas que ahora me han acordado. Había colas delante de las escuelas de Kabbalah. Pero increíble. Todo el mundo ahí... Y otra cosa... Y otra cosa que la Tierra en sí estaba súper alegre. La Tierra. Lo que es la Tierra. Ya me acuerdo. Casi lo más importante. Que Mashiach... Nos decía que ya era un rayo de luz. Y que le diéramos una luna. Y entonces ya actuó. O sea, actuaba ya con la Tierra. Muy bien. ¿Y tú? Pues yo vi una expedición. Vi una expedición. Una cosa muy curiosa. Es como si... Esto fuera... El Jardín del Edén. Salimos del Jardín del Edén. Caímos, 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 caímos. Y en esta expedición, nosotros... Liderábamos al resto de la humanidad. Y estamos volviendo otra vez al Jardín del Edén. Pero sin el error. O sea, por un error salimos. Y ahora, con esta meditación, encontramos el camino de vuelta a casa. Eso vi. Bueno, colorín colorado. Hasta luego.